ahora si quiero leer salmos 139 y desde el versículo 15 algo que realmente cuando lo leí trajo esa completa liberación a mi vida aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto me fui desarrollando nada de mi cuerpo te fue desconocido aquí el salmista está hablando de cristo de dios el padre estando allí en el vientre de nuestra madre cuando estamos siendo siendo formados con tus propios ojos viste mi embrión imagínese daniel en el horno de fuego con el ángel y daniel y sus amigos así mismo él adentro en el vientre de nuestras madres mirándonos todos los días de mi vida ya estaban en tu libro estaba ahí mirándonos cómo estamos ido formando y está ahí planeando toda nuestra vida antes de que me formarás lo anotaste y no faltó uno solo de ellos dios mío dios mío cuán preciosos me son tus pensamientos cuán vastos son en su totalidad si los contara sería más que la arena si terminara de contarlo tú aún estarías allí hay otra versión que dice y cuando duermo y me despierto todo todavía ha estado continuando pensando en mí mientras duermo mientras lo que lo que estoy haciendo como dios los pensamientos que él tiene sobre ti es continuamente él está pensando en ti en cuanto te ama él les había pensado sobre ti antes de la fundación del mundo que increíble que increíble increíble cuando cuando nos damos cuenta de que dios tomó el tiempo de estar ahí con nosotros de estar formándonos de que él quería que naciéramos tal vez nuestros padres no quería pero él sí quería tal vez cuando nacimos la no le agradamos a la gente porque no éramos como ellos quieren pero si dios nos ama y ha dado no solamente ha estado ahí formándonos pero ha tenido el plan rededor que ha cambiado con su sangre ha dado el último precio pagado el último precio para comprar nuestras vidas para acercarnos a él hay un ejemplo que escuché de un de un hombre muy querido que él fue adoptado y él fue el que me ayudó a orar por el rechazo que que yo tenía los 21 años y él me dijo mira lo lindo de ser adoptado es que la pareja que te adopta va al lugar y elige a la criatura y dice quiero ese ese lo quiero para mí pero una familia normal cuando tiene sus hijos bueno lo que sale sale y por supuesto lo amamos la mayoría de las de la familia pero un adoptado tú vas y lo eliges y eso es lo que ha hecho dios dios nos ha adoptado nos ha comprado y ha dicho a ti te quiero a ti y si todavía estás pensando no dios lo quiere a él o a ella o eso es porque todavía hay rechazo en tu vida pero debes de entender que dios te ama deja que las palabras de cristo penetre en tu corazón yo puedo estar hablando todo el día pero eres tú el que tienes que darle la oportunidad al espíritu santo que obre en tu vida y que le digas ok dios todo lo que tú dices que es lo quiero lo quiero aceptar y lo quiero aceptar por fe esa es la este es el tiempo ahora en que tú tienes que tomar esa fe agarrarte a dios tomar esa fe y hacer aceptada y amada como dios te ama comienza a buscar en la palabra de dios todos los versículos que habla sobre cómo dios te ama como con amor eterno él te ha amado efe es efe cio efe cios 1 capítulo 1 lee todo ese capítulo y mételo adentro tuyo y ahora sí voy a con voy a terminar en el último que voy a hacer que quiero a especialmente orar por esto y tocar unos puntos importantes gracias